Desde luego que eso no es cierto, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos, eso los migrantes. Y aquí pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. ¿Y cuántos buscándose la vida en la economía informal? Ese es un pueblo muy trabajador que ha podido por eso y por sus culturas resistir todas las calamidades.